¿Dónde es que está tu maridito? Está en unas cosas del trabajo, ya debe estar por llegar. ¡Tarán! ¿Qué le parece este santa? ¡Qué guapo mi papá! Santa paciencia. Es que a mí la Navidad me llena de energía, me llena de felicidad. Por ejemplo, esta noche, ¿por qué no le pedimos a Felipe que venga a celebrar con nosotros? Arbolito, arbolito, campanitas... ¿Por qué en vez de bailar no nos ayudas a poner el arbolito? No, no, la verdad que yo soy más de logística. Te preparo el evento, soy tu santa bartender. ¿Por qué no te preparo un riquísimo gin tónic, ah? Con una botellita de Hendrix. Bueno, ¿y dónde está Felipe? Aquí está Felipe en felipemota.com, con la mejor variedad en esta Navidad. Pide tu delivery y comienza los festejos.